Esa mujer me está amantando Mi esplenado corazón Por más que trato de mirarla Mi alma no da razón Mi corazón aplatado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ah, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ah, 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 cómo me duele el amor Ah, 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 ah Cómo duele, cómo duele corazón Cuando no te me entregaros Pero no dirás, mujer Que alguien dirá Ay, 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 cómo me duele el amor Ah, 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 corazón espinado Ah, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ah, 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 cómo me duele el amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah And it's just like the ocean under the moon And it's the same as the emotion that I get from you You got the kind of lovin' that can be so smooth Give me your heart, make it real Or else forget about it Ah, ah, yeah Corazón espinado Oh, girl, you hurt me so bad Cómo duele estar vivo Ah, 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 ah Cómo duele estar vivo Oh, 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 oh Cómo duele estar vivo Corazón Espinado Corazón Espinado Corazón 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 Corazón, Corazón, Corazón Quiere imitar como soy, yeah Yeah, Corazón